Para fortalecer nuestro compromiso de crecer espiritual y apostólicamente, nos encaminamos hacia el II Congreso Diocesano de Apóstoles de la Divina Misericordia. Bajo el lema, La Misericordia, Fuente de Esperanza. 3, 4 y 5 de febrero. Inscripción en la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y Parroquias de la Diócesis. Informes, teléfonos 03717-427267, 427609, celular 3717-531-396 o en internet www.radiof.com.ar II Congreso Diocesano de Apóstoles de la Divina Misericordia, Centro de Capacitación, Juan Pablo II, Formosa. Jesús, en vos confío.